Buenos días, mi nombre es Lula Facal y desde hace 14 años soy la creadora y desarrolladora del proyecto Ordezano. Ante todo, quiero agradecer a todos los que me apoyáis en este concurso que deseamos ganar para poder seguir haciendo crecer y desarrollar este proyecto generando empleo, estímulo de economía local, actividades sociales y culturales y unas pequeñas reformas en este local para mejorar los accesos para personas con discapacidad. Estamos a los pies del Parque Nacional de Ordeza, en una pequeña localidad llamada Broto, con tan solo 500 habitantes. Contamos con vosotros porque realmente este proyecto es impulsador en la zona. Sabemos que podemos hacer muchísimo más por las mujeres, por Aragón y por la industria agroalimentaria. Por favor, darle like.